Hacen todas las cosas, carne, aceite, sal, romeros, cuchillos, y yo creo que faltará algún chunchi. Es más que la vara, si nunca se ha tirado conmigo y se están faltando de la manera. Pero mira lo que hago que es también, a mí yo me entiendo no se lo digo. ¿Y por qué fue que falló usted con este? No echamos la culpa al hombre. No es su culpa. Este milagro no hace. Agarrando los muriños. Es como cambiar una llanta entre cuatro. Es como la muna, empiezan seis y al final solo uno trabaja. Los demás vengan.